¿Qué es el boleto más caro del país? Zabalé, estamos pagando uno de los boletos, si no el boleto más caro del país, seguro han podido revisar. Las unidades son escasas porque son muy chicas, las frecuencias también son escasas, eso se está cumpliendo acá en 15 minutos y en el caso de los días de fin de semana es más larga la espera. ¿En lo inmediato habrá posibilidades de que ustedes regulen eso? Nosotros, por ejemplo, ahora cuando surgió todo el plan de que la empresa, desde que apenas asumió esta gestión en diciembre del año pasado, planteaba la necesidad urgente del aumento de tarifas, en las cuales se fue dialogando hasta hace unos meses, seis meses por lo menos de diálogo, hasta que salió la posibilidad y la reunión de la mesa consultiva, donde intervienen varios actores, en el cual formé parte como representante de la Comisión de Transporte, en la mesa consultiva para la evaluación de la suba de la tarifa. No es vinculante, sino que simplemente cada uno emite la opinión. En ella la empresa manifestaba y mostraba sus números reales en los cuales le resultaba una balanza negativa en relación a los costos por aumento de salario, por la cantidad de costos, bueno, el costo intrínseco al funcionamiento que tiene la empresa, y en relación a la cantidad de pasajeros. Nosotros, en mi particular posición, fue decir que primero creía que tenía que reestructurar el servicio, mejorar el servicio, segundo, se iba a aumentar la cantidad de usuarios, seguramente, porque si el servicio es mejor, el usuario iba a haber más, y con eso la rentabilidad iba a ser superior. Como era una medida totalmente puntual, en donde la empresa planteaba la suspensión del servicio, se arbitró una medida como para comprometer la reestructuración del servicio, donde se planteó con la Secretaría de Gobierno y con el aporte que hicimos nosotros, 10 puntos de reestructuración del servicio que se están controlando, que se lleven a cabo, porque esta concesión, como bien decíamos recién, termina el año que viene. Y también son esos 10 puntos que hubo de reestructuración del servicio, de acá al año que viene, donde se evaluará el desempeño de la empresa en relación al compromiso que han asumido para que en este año se haya incrementado un peso el boleto del boleto. Es decir que es una negociación en donde la empresa expone que no puede seguir funcionando de esa manera y en donde el municipio le dice, no, nosotros necesitamos la reestructuración del servicio. Bueno, arreglemos un término medio, porque si es por la empresa pedía 7 pesos, 8 pesos, no sé cuánto el boleto, arreglemos una negociación donde la empresa se compromete a ir mejorando el servicio para que de acá a un año ellos puedan presentarse a una nueva licitación como se pueda presentar cualquiera porque es una licitación abierta, en base a lo que nosotros también vayamos elaborando como nuevo pliego para la licitación próxima de acá a la próxima licitación que va a durar unos cuantos años más, porque son licitaciones grandes que ya vienen por normativas a nivel nacional de que no pueden ser licitaciones de pocos años porque no le da previsibilidad a las empresas, que es lo que pasa en todo el país. Por eso mismo, por la importancia social y económica como hablábamos antes, es que este tipo de empresa está subsidiada por el Estado Nacional, por las provincias, por los municipios, porque es el costo real que tiene brindar el servicio, no es traducido en ningún lado en la Argentina 100% al usuario, siempre los gobiernos en los distintos estamentos se hacen cargo para que justamente los habitantes puedan tener la accesibilidad y abogar también porque puedan llegar a trabajar en la comunidad también de poderse mover en la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!